Música Santificado sea tu precioso nombre Señor Gracias Jesús, gracias Señor Jesús Bendito Jesús, amén Vamos a sentarnos y vamos a prepararnos para estudiar aquí la palabra del Señor en el cantar de los cantares Estamos en el capítulo 5 y estamos estudiando esta increíble descripción que nos hace aquí Nos deja aquí la palabra de Dios, del Señor Jesucristo, quien otro, amén, el amado Del verso 10 al verso 16, amén Y es maravilloso entender quién es Jesús Porque de esa manera podemos entender qué cosas se nos van a ir pegando Van a ir permeándonos a medida que pasamos nosotros tiempo en su presencia Se acuerdan del tabernáculo mosaico y se acuerdan que cuando el tabernáculo quedó dedicado al Señor Cuando los sacerdotes fueron ungidos por Moisés Moisés agarró el aceite de la santa unción, el mismo que derramó sobre los sacerdotes Que eran cuatro ingredientes combinados con aceite de olivas ¿Se acuerdan? Esos cuatro ingredientes representan por supuesto el nombre tetragrama del Señor Yud, Hei, Vav, Hei o Jehová, ¿verdad? Entonces ese mismo aceite lo tomó Moisés y ungió cada uno de los muebles del tabernáculo Entonces miren qué cosa más bella Porque cada vez que nosotros nos acercamos a uno de los muebles del tabernáculo Al altar de bronce nos acercamos cada vez que venimos al Señor en confesión sincera y en arrepentimiento Pidiéndole que nos limpie Nosotros nos acercamos a ese mismo altar cada vez que le pedimos al Señor Recibir una nueva llenura del Espíritu Santo Porque es sobre ese altar que caía el fuego, amén Cada vez que tocamos ese altar estamos tocando su nombre o su naturaleza Porque ese altar fue ungido con el aceite de su nombre Cuando nos vamos a la fuente de bronce, es lo mismo Cada vez que vamos a la fuente de bronce pidiéndole al Señor que nos examine Examínanos oh Dios y conoce nuestro corazón Pruébanos y conoce nuestros pensamientos Mírase ahí en nosotros camino de perversidad y guíanos por el camino eterno Cada vez que le pedimos que nos lave con las aguas de su palabra Estamos tocando la fuente de bronce Entonces ¿qué creen? Estamos tocando su nombre porque esa fuente está ungida con su nombre Cuando oramos el altar de oro del incienso está ungido con su nombre No digamos que el incienso que se quema sobre el altar Es otro cuadro del nombre del Señor Jesucristo Nombre en el cual oramos Cuando estudiamos la palabra y tocamos el candelero Tocamos su nombre Cuando practicamos la palabra y tocamos la mesa con los doce panes Tocamos su nombre, amén Cuando nos sometemos a su soberanía y a su gobierno Tocamos su nombre Entonces algo se nos tiene que ir pegando Amén Algo tiene que ir siendo transformado en nosotros Algo en nosotros tiene que ir siendo convertido y conformado a su imagen Entonces poco a poco eso que Él es se va viendo en nosotros Por eso vemos nosotros al Señor, a la amada describiendo a su Señor aquí en Cantares Pero luego vemos al Señor describiendo a su amada Y encontramos los puntos comunes ¿verdad? Porque de donde creen que sacó ella esa naturaleza especial Que el Señor describe Sino de Él mismo Y es cuando estamos teniendo comunión con el Señor Y buscando agradarlo y buscando crecer en Él Que poco a poco se nos van pegando sus atributos Amén Entonces aquí tenemos nosotros esta descripción maravillosa De la naturaleza del Señor Jesucristo Y el Señor empezó a... Aquí la amada empezó a describirlo a Él Empezando con la cabeza Y terminando con los pies Y luego se subió otra vez Pero empieza de arriba para abajo De la misma manera como fue dado el sermón del monte Por Jesús De la misma manera como fue revelado el tabernáculo a Moisés Y empieza diciéndome Amado es blanco y rubio Señalado entre diez mil ¿Verdad? Se recuerdan que blanco Se refiere a la resurrección de Cristo Blanco realmente significa resplandeciente Esto nos habla del poder y la gloria de Jesús Y este resucitado Pero la palabra rubio Realmente no es rubio Es rubicundo Rubicundo significa sonrojado Significa mostrar sangre en el rostro Amén No es rubio así de color No es canche En México es güero No se refiere a eso Se refiere a la sangre En otras palabras Al lado crucificado del Señor Jesucristo Amén Así es que en Él encontramos estos dos lados En su lado crucificado Encontramos todo el poder que necesitamos Para que Él venga y le dé muerte A lo que tiene que morir en nosotros Y en su lado resucitado Encontramos todo el poder que necesitamos Para que Él haga vivir en nosotros Lo que tiene que vivir Amén ¿No nos hace sentirse bien? Qué lindo es Jesús Ok Luego dice su cabeza Como oro finísimo Y cuando hablamos de su cabeza Estamos hablando de su soberanía De su gobierno Sobre nuestra vida Su cabeza es como oro finísimo Porque su gobierno sobre nuestra vida Es puro, es sabio Él nos gobierna con sabiduría Y dice sus cabellos crespos Negros como el cuervo Estudiamos el significado De todas estas palabras Y si su cabeza se refiere al arca Entonces sus cabellos se refieren Al propiciatorio Y qué analogía más tremenda El cuervo Porque el cuervo se abalanza Sobre la carne muerta Que encuentra Y cuando nosotros venimos al Señor Y le decimos Señor Límpianos con tu preciosa sangre La sangre se abalanza Sobre esa carne muerta No sólo cubre nuestra culpa Sino que devora Toda esa carnalidad Amén Y es parte del proceso Que nos va haciendo ser más como Cristo Poco a poco Bueno Sus ojos como palomas Junto a los arroyos de las aguas Que se lavan con leche Y a la perfección colocados Esta visión Este entendimiento Perfecto Que tiene el Señor Jesucristo Ustedes serán testigos De que Nuestras oraciones Al Señor Van cambiando A medida que lo vamos Conociendo más A medida que lo vamos Conociendo mejor Como eran nuestras oraciones Al principio O a lo mejor Alguien todavía Está por allí Pues no se sienta mal Todos pasamos por allí Pero díganme Si no es cierto Al principio De nuestro caminar Nosotros creemos Que tenemos que explicarle Al Señor Con lujo de detalles Cuál es el asunto Y luego tenemos Nosotros Que darle al Señor Instrucciones De cómo proceder Y de qué hacer ¿Cierto o no? Esto se vuelve Un poco tormentosa Nuestra vida de oración Porque no somos Tan inteligentes Como para poder Darle instrucciones Tan precisas A Dios ¿Verdad? Tarde o temprano Entramos un poquito más En razón Y simplemente decimos Señor Tú eres el Señor Tú gobiernas Sobre esta situación Redime Señor Como debas Cuando quieras Y como quieras Amén O Señor Pongo delante de ti Al fulano Pongo delante de ti A la fulanita Amén Los pongo delante de ti Señor Al principio es Señor Te pido que vengas Y le hables Y le digas esto Y esto Y esto Y esto Y luego te pido Que lo tomes Y lo traigas Y lo sumerjas En agua Unas diez veces Hasta que entienda Y uno le da instrucciones A Dios ¿Verdad? Amén Pero uno va aprendiendo ¿Por qué? Bueno Sus ojos Su entendimiento Es perfecto Él lo sabe todo Ahora Él todavía Quiere oír Nuestra voz Contémosle Nuestras cosas Amén Eso es importantísimo Pero no se nos olvide Que lo sabe todo Bueno Sus mejillas Aquí ya vamos Descendiendo ¿Verdad? Y se recordarán La semana pasada Que sus mejillas En realidad Se refiere A sus mandíbulas Sus mandíbulas Y trazamos Esta palabra En la Biblia Y descubrimos Que es precisamente El lugar En donde a los animales Se les pone el freno Para poder gobernarlos Para poder moverlos En una dirección Determinada Y las mejillas Del Señor Son como una era De especias aromáticas Como fragantes Flores ¿Por qué son tan Maravillosas Las mejillas Del Señor Jesucristo? Porque Perdón Sus mejillas Dan testimonio De su Plena Sujeción Y obediencia Al Padre Amén El Padre Puso su freno Por así decirlo En las mejillas O en la mandíbula Del Señor Jesucristo De tal manera Que Jesús No decía Nada Que no Oiera A su Padre Decir Y no Hacía Nada Que no Viera A su Padre Hacer Amén Perfecta Sumisión Al gobierno Del Padre Por eso Sus mejillas O sus Mandíbulas Son tan Maravillosas Es el Padre Quien lo Gobierna Amén Por eso Jesús Tiene tanto Poder Y tanta Autoridad Esto Se debe A su Perfecta Sumisión Al Padre Ahora ¿Se acuerdan Que ya Habíamos estudiado Las mejillas De la esposa Aquí en Cantares Capítulo 1 Verso 10 Regresemos Y solo quiero mostrarles Un principio acá Desde el verso 9 Dice A yegua De los carros De faraón Te he comparado Amiga mía Y entonces Pasa a describir Sus mejillas O sus Mandíbulas Hermosas Son tus Mejillas Entre los Pendientes Tu cuello Entre los Collares ¿Encuentran Alguna Conexión Entre la Yegua Y las Mejillas? ¿Por qué Viene y la Describe Como una Yegua O la Compara Con la Yegua De los Carros De faraón Ya Estudiamos Pues la Conexión Entre esto Y la Fe De Cristo Que ya Está Bastante Madura En ella Pero hay Otro Lado Mejillas Mandíbula Yegua Freno ¿Por qué La considera Como una Yegua De los Carros De faraón? Porque ella Ya se está Dejando Gobernar Por el Señor Ella Ha permitido Que él Ponga Su Freno En Sus Mejillas Por así Decirlo Y ella Ya se está Dejando Conducir Por el Señor Por eso Dice Tú eres Como una Yegua De los Carros De faraón Amén No solo Es por la Fe Sino que Es porque Ella ya Se está Dejando Gobernar Por el Señor Amén Amén No los veo Convencidos Ahorita los Convenzo Vámonos a Santiago Vámonos a Santiago Me iba a Reservar esta Cita para el Domingo Pero es Demasiado Buena Santiago Capítulo 3 Verso 2 Santiago 3 2 Porque Alaba El Señor Las Mejillas De su Esposa Y porque A la Esposa Cuando lo Describe En el Capítulo 5 Le llaman Tanto La Atención Las Mejillas Del Esposo Que es Una De Las Cosas Que Le Describe A Las Doncellas De Jerusalén Dice Porque Todos Ofendemos Muchas Veces Si Alguno No Ofende En Palabra Este Es Varón Perfecto Capaz También De Refrenar Todo El Cuerpo Y Aquí Nosotros Ponemos Freno En La Boca De Los Caballos Para Que Nos Obedezcan Y Dirigimos Así Todo Su Cuerpo Mirad También Las Naves Aunque Tan Grandes Y Llevadas De Impetuosos Vientos Son Gobernadas Con Un Muy Pequeño Timón Por Donde El Como Yegua De Los Carros De Faraón Porque Ella Se Ha Dejado Poner Un Freno Para Que Sea El Señor Quien La Gobierne Amén Quiere Decir Que Sus Palabras Ya Están Bastante Más Bajo La Soberanía De Cristo Amén Si Y Su Voluntad Está Bastante Más Sujeta A La Voluntad Del Señor Jesucristo Ok Bueno Regresemos A Cantares Capítulo 5 Y Vamos a ver Nos quedamos En el Punto 6 Sus Labios Los Labios Del Señor Jesucristo Amén Lo Introdujimos La Semana Pasada Así Es Que Sigamos Hablando De Sus Labios Y En Cantares Capítulo 5 Verso 13 La Segunda Parte Dice Sus Labios Son Como Lirios Que Destilan Mirra Fragante Mencionábamos Algo Acerca De Los Labios No Me Acuerdo Si Les Di Salmo 45 Probablemente Si Se Los Di Ok Retomemos El Tema Donde Nos Quedamos Verdad Salmo 45 Verso 2 Verso 2 Salmo 45 2 Dice Eres El Más Hermoso De Los Hijos De Los Hombres La Gracia Se Derramó En Tus Labios Labios Llenos De Gracia La Palabra Derramar Es Preciosa Porque Es La Misma Palabra Que Se Refiere A Fundir El Metal Aquí Está El Molde Y Uno Quiere Una Forma Hecha En Metal Entonces Uno Viene Y Vierte El Metal Líquido Caliente Sobre Esa Forma Y Queda Fundido El Metal Y Adquirió Esa Forma Bueno El Señor Fundió En Los Labios De Jesucristo De Esa Misma Manera La Gracia Amén La Gracia Es Natural A Los Labios Del Señor Jesucristo Sus Labios Son Labios Llenos De Gracia Por Eso Siempre Están Otorgando Perdón Amén Por Eso Siempre Están Alimentando La Gracia Se Derramó En Tus Labios Ahora Sus Labios Son Como Lirios Que Destirran Mi Rafragante Les Definí Los Lirios La Lirio Es La Trompeta Tubular Y Es Una Figura De Gozo Los Lirios Representan Gozo Así Es Que El Señor Jesucristo Está Lleno De Gozo En Sus Labios Amén El mismo Salmo 45 Dice En El Verso 7 Salud Has Amado La Justicia Y Aborrecido La Maldad Por Tanto Te Ungió Dios El Dios Tuyo Con Olio De Alegría Más Que Tus Compañeros Mirra Alo Y Casi Exhalan Todos Tus Vestidos Amén Así Es Que El Señor En Los Años De Su Humanidad Él Fue El Hombre Más Feliz Que Puso Los Pies Sobre La Faz De Este Planeta Y Él Se Fue Con Gozo A La Cruz Porque Dice Quien Por El Gozo Puesto Delante De Él Menosprecio Lo Propio La Vergüenza Amén Él Fue Con Gozo A La Cruz Si Estas Cosas Nos Ayudan A Entender Entonces Que Estaba Pasando En La Cruz Cuando Supuestamente Jesús Dijo Dios Mío Dios Mío Porque Me Has Desamparado Gracias A Dios Tenemos La Biblia Aramea La Biblia Pechita Y En La Biblia Aramea Dice Dios Mío Dios Mío Por Esta Causa Fui Liberado Por Esta Causa Fui Guardado Señor Tú Me Guardaste A Lo Largo De Todo El Camino Para Que Yo Pudiera Llegar A La Cruz Y Dar Con Gozo Mi Vida Por Rescate De Todos Amén Bueno Así es Que La Trompeta Tubular Estar Brillante Estar Alegre Amén Entonces Solo Hay Unas Citas Preciosas Que Creo Que No Les Di Vámonos A Lucas 4 22 Lucas 4 22 Oigan Estas Estas Son Unas Unas Citas Que A mi Me Conmueven Mucho Que Habrá Sido Estar Allí Y Escucharlo A El Hablar A Unos Los Derretía A Otros Los Enfurecía Que Habrá Sido Estar Allí Verdad Pero En Lucas 4 22 Dice Y Todos Daban Buen Testimonio De Él Y Estaban Maravillados Oigan Esto De Las Palabras De Gracia Que Salían De Su Boca Y Decían No Es Este El Hijo De José Perdón Gracias Luego En Lucas Siempre Capítulo 4 Versos Del 31 Al 37 Dice Descendió Jesús A Capernaum Ciudad De Galilea Y Les Enseñaba En Los Días De Reposo Y Se Admiraban De Su Doctrina Porque Su Palabra Era Con Autoridad Estaba En La Sinagoga Un Hombre Que Tenía Un Espíritu De Demonio Inmundo El Cual Exclamó A gran Voz Diciendo Déjanos Que Tienes Con Nosotros Jesús Nazareno Has Venido Para Destruirnos Yo Te Conozco Quien Eres El Santo De Dios Y Jesús Le Reprendió Diciendo Cállate Y Sal De Él Entonces El Demonio Derribándole En Medio De Ellos Salió De Él Y No Le Hizo Daño Alguno Y Estaban Todos Maravillados Y Hablaban Unos A Otros Diciendo Que Palabra Es Esta Que Con Autoridad Y Poder Manda A Los Espíritus Inmundos Y Salen Y Su Fama Se Difundía Por Todos Los Lugares De Los Contornos Amén Que Clase De Palabras Salían De Su Boca De Que Manera Salían Las Palabras De Su Boca Imagínense Ustedes Palabras Siendo Habladas Por Labios En Los Cuales La Gracia Está Fundida Amén Ahora Oigan Esto Sus Labios Como Lirios Que Destilan Mi Rafragante Destilar ¿Cuál Es La Acción De Destilar Destilar Es Lo Equivalente A Gotear 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 Y A veces Nosotros Nos Atormentamos Un Poquito Porque El Señor No Nos Da Las Cosas A Chorros A A veces El Señor Lo Hace En Gotas Con Gotero Amén Primero Nos Da Una Gota Y Espera Que Esa Gota Haga Su Trabajo En Nosotros Y Espera Que Esa Gota Cautive Nuestro Corazón Y Espera Que Le Demos Gracias Por Esa Gota Esa Gota De Doctrina De Enseñanza Esa Gota De Entendimiento Ese Pequeño Tesoro Esa Perlita Que El Señor Nos Regala Y Entonces ¿Qué Creen? Cuando Señor Ve Nuestro Cuidado De Esa Gotita De Agua Que Nos Dio De Su Palabra De Esa Gotita De Mirra Que Nos Dio De Su Palabra ¿Qué Va A Hacer? Nos Va A Dar Otra Gota Cuando Sintamos De Gota En Gota Vamos A Tener Lleno El Depósito Amén Y La Mirra Nos Habla De Su Mansedumbre Nos Habla De Su Humildad Así Es Que Así Es Como El Sobre Línea Un Poquito Acá Otro Poquito Allá Amén Así Es Como Nos Va Instruyendo El Señor Uno Es Muy Desesperado Y Uno Quiere Entenderlo Todo Amén Este Hace Poco Estaba Yo Platicando Con Alguien Que Quería O Sea Ay Hace Donde Fue Y Hace Como Fue Llegó Conmigo Y Me Dijo Que Tenía Como Dos Años De Conocer Al Señor Y Me Dijo Hermano Necesito Que Me Diga Ahora Teníamos Como Cinco Minutos Verdad Más O Menos Para Platicar Necesito Que Me Diga Cómo Se Estudia La Biblia Le Digo Bueno Para Darte Una Respuesta Justa Necesito Como Cuatro Días Le Dije Solo Le Dí Algunas Ideas Verdad Pero Me Le Quede Viendo Y Le Dije Sabes Que Uno Se Afanes Por Buscar Entenderlo Todo Porque Su Tormento Era Pues Que Por La Gracia Y Misericordia De Dios Lo Que Estaba Oyendo Eran Un Montón De Cosas Que No Conocía Entonces Como Que Las Quiero Conocer Pero Ya Le Dije Mira No Te Afanes Y No Te Midas Tampoco Con Alguien Que Tiene 35 Años De Estudiando La Biblia Cuando Uno Apenas Tiene Un Par De Años De Haber Empezado Es Gota A Gota Que Señor Nos Va Instruyendo Amén Pero que Lindo Son Sus Labios Por Eso Ya No Pudo Dejar De Describir Los Labios Del Señor A Las Doncellas De Jerusalén Amén Y que Dulce Es Cuando El Señor Nos Habla Aunque Sea Para Reprendernos Pero Para Que Es Dulce Cuando Él Nos Reprende Se Siente También Amén Bueno Sus Labios No Hay Pues Mucho Que Debamos Agregar Solo Déjenme Ya Que Estamos En Lucas Ahora Regresemos Aquí En El Capítulo Cuatro Solo Oigan Esto Vámonos Al Verso 22 Que Ya Leímos Quiero Leerlo Otra Vez Al Verso 30 Estos Mismos Labios Que Cautivaban A Muchos Enfurecían A Otros Dice Y Todos Daban Buen Testimonio De Él Y Estaban Maravillados De Las Palabras De Gracia Que Salían De Su Boca Y Decían No Es Este El Hijo De José Él Les Dijo Sin duda Me Diréis Este Refrán Me Dijo Cúrate A Ti Mismo De Tantas Cosas Que Hemos Oído Que Se Han Hecho En Capernaum Haz También Viene Aquí En Tu Tierra Y Añadió De Cierto Os Digo Que Ningún Profeta Se Aceptó En Su Propia Tierra Y En Verdad Os Digo Que Muchas Viudas Había En Israel En Los Días De Elías Cuando El Cielo Fue Cerrado Por Tres Años Y Seis Meses Hubo Una Gran Hambre En Toda La Tierra Pero A Ninguna De Ellas Fue En Enviado Elías Sino A Una Mujer Viuda En Sarepta De Sidón Y Muchos Leprosos Había En Israel En Tiempo Del Profeta Eliseo Pero Ninguno De Ellos Fue Limpiado Sino Nahaman El Sirio Al Oír Estas Cosas Todos En La Sinagoga Se Llenaron De Ira Son Los Mismos Labios Son Los Mismos Labios Y Levantándose Le echaron Fuera De La Ciudad Y Le Llevaron Hasta La Cumbre Del Monte Sobre El Cual Estaba Edificada La Ciudad De Ellos Para Despeñarle Mas Él Pasó Por En Medio De Ellos Y Se Fue Nuestro Nuevo Hombre Ama Las Palabras Que Salen De Sus Labios Amén Y Una Persona Arrepentida Humillada Entendida De La Necesidad Que Tiene De Ser Redimida Necesitada De Palabras Que Salen De Esos Labios Pero Una Persona Que Se Está Resistiendo A La Verdad Y Al Amor De Dios Va A Aborrecer Las Palabras Que Salen De Esos Labios Amén Y Ese Era El Efecto Que Producía Jesús A Donde Iba No Había Punto Medio Aquí O Lo Amaban O Lo O O Y Cuando Nosotros Hablamos La Verdad De Eso Va Pasar No Va Haber Punto Medio O Tarde Temprano No Puede Uno Quedarse Indiferente O La Gente No Se Va A Quedar Indiferente Verdad Si Bueno Pero En fin Los labios Del Señor Jesucristo Si Así Es que Pues No Elaboramos Gran Cosa Acerca De Eso Es Muy Claro Pero Luego Vámonos A Sus Manos Vean Como La Descripción Ya Viene Bajando De La Cabeza Ya Vamos Descendiendo Pasamos Por La Cabeza Sus Cabellos Sus Ojos Sus Mejillas Sus Labios Y Ahora Nos Vamos A Sus Manos Ya Estamos Descendiendo Así Como Su Cabeza Y Sus Cabellos Nos Hablan O Están Representados Por El Arca Y El Propiciatorio En Tabernáculo Sus Manos La Mano Derecha Wow Está Representada Por El Candelero Y La Mano Izquierda Ay Perdonen No estoy Apoyando Aquí La La Mano Ahí Está Y La Mano Izquierda Por La Mesa Con Los Doce Panos Sus Manos Ahora Veamos Sus Manos Sus Manos Son Tan Maravillosas Que Cuando Las Doncellas De Jerusalén Le Dijeron A ver Y que Es tu Amado Más Que Otro Amado Que Así Nos Conjuras A ver Déjenme Hablarles De Sus Manos Amén Las Manos De Jesús Cuanto Bien Hicieron Esas Manos Y Siguen Haciendo Por Supuesto Verdad Amén Pero Esas Manos Siempre Se Extendieron Para Sanar Siempre Se Extendieron Para Consolar Siempre Se Extendieron Para Liberar Alguien Que Estuviera Endemoniado Encadenado Amén Luego Vinieron Agarraron Esas Manos Y Las Clavaron En La Cruz Tremendo Pero Sus Manos Sus Manos Son Descritas Como Anillos De Oro Engastados De Jacintos Ok Entonces Probablemente Deberíamos Ver Los Jacintos Primero Ahora La palabra Mano Indica Recursos Indica Dirección Verdad La palabra Mano Habla De Obras El Hacer De Alguien La Mano Pero Sus Manos Son Descritas Como Anillos De Oro Engastados De Jacintos Veamos Los Jacintos Y Luego Vamos A ver Los Anillos La Palabra Jacinto Es Complicada Porque En Hebreo Es La Palabra Tarsis Tarsis Tiene Una Digamos Tarshish Pero Es Tarsis Es La Misma Palabra Tarsis Hay Unos Versos En Donde La Traducen De Otra Así Es Que Eso Nos Deja Un Poquito Perdidos Con Los Jacintos Excepto Cuando Nos Ubicamos En El Pectoral Del Sumo Sacerdote Y Descubrimos Que El Jacinto O Esta Tarshish Era La Piedra De La Tribu De Dan En El Libro De La Preciosa Gema En El Tabernáculo Sabemos A Que Tribu Correspondía Que Piedra En El Pectoral Era La Juzgar Dan Significa Juzgar La Capacidad Para Juzgar Dan Significa Gobernar Dan O Din Que Es La Raíz Ahí Significa Castigar También Juzgar Gobernar Castigar Todo Eso Significa Dan Dan Bueno Gobernar 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 Sus manos Gobiernan A veces Las balanzas De Dios Nos Llevan A su Mano Derecha A veces Las balanzas De Dios Nos llevan A su Mano Izquierda La Palabra Que Encontramos En el Candelero O en su Mano Derecha Son las Teorías La Palabra Que Encontramos En su Mano Izquierda O en la Mesa De los Panes Son Las Experiencias Entonces a veces El Señor Nos gobierna Llevándonos A sus Teorías A veces Nos gobierna Haciéndonos Tener Experiencias Amén Pues una cosa Es la luz De la palabra Y otra cosa Es el pan De la palabra La luz Pues todo lo que Necesito Es que me Alumbre Y yo veo Pero el pan Ese me lo tengo Que comer Tengo que Tener una Experiencia Amén Tengo que Tener una Experiencia Entonces Dios Dios nos Gobierna De esta Manera A veces A veces Nos tiene del lado De las teorías Y estamos Leyendo Y leyendo Y entendiendo Pues aprendiendo Asimilando Pero a veces Dios nos Tiene No tanto Estudiando Su palabra Escrita Sino Teniendo Experiencias Del lado De la oración A veces Dios nos Quiere más Del lado Del candelero A veces Dios nos Quiere más Del lado De las Experiencias Al principio Cuando yo Empecé A adquirir El hábito De orar Y de estudiar Cuando Oraba Más Que estudiar Después Me sentía Culpable Por no Haber Estudiado Tanto Y entonces Después Me encontraba Con épocas En las que Yo Estudiaba Más Y oraba Menos Entonces Me sentía Culpable También Porque Debía haber Estudiado Más Amén Hasta que Aprendí A no sentirme Culpable Entendí Que a veces Dios me va A tener De un lado Y a veces Dios me va A tener Del otro Y cualquiera De los dos Lados Es maravilloso Es bueno Amén Pero Así es como Dios nos Nos gobierna Muy bien Ahora Este La palabra Estatarsis O Jacintos La encontramos Obviamente Es Parte de la Naturaleza De Dios Porque la Encontramos En conexión Con las Ruedas Del carro De Dios Que está Mencionado En el libro De Ezequiel En Ezequiel Capítulo 1 Verso 16 Aquí lo Tradujeron Como Crisólito Calculen Ahora No culpe A los Traductores De la Biblia Trate Usted De ponerle Un Nombre Moderno A Un Mineral Que está Siendo Descrito Por un Nombre Que se Usaba Hace Tres Mil Años Y ya No se Usa Cuando se Trata De Minerales Cuando se Trata De Plantas Y De Cosas Así Los Traductores Si les Da Bastante Trabajo Tratar De Traerlo Al A la Planta Correcta Y al Mineral Correcto Solo basados Con el Nombre Pero en Ezequiel 1 16 Dice El Aspecto De Las Ruedas Y su Obra Era Semejante Al Color Del Crisólito Ahí está Tarshish Y Y Las Cuatro Tenían Una Misma Semejanza Su Apariencia Y Su Obra Eran Como Rueda En Medio De La Rueda Así Es que Vemos Nosotros Este Color En Conexión A La Naturaleza Del Señor Aquí En Ezequiel En El Capítulo 10 Aparece También En Daniel Capítulo 6 Se Le Aparece El Ángel Gabriel A Daniel Y Adivinen Cuál Era La Apariencia Berilo Los Los Traductores De la Biblia King James Fueron Un Poco Más Exactos En Traducir De La Misma Manera Las Palabras Por Eso Cuando Uno Lo Estudia En Inglés Es Más Fácil Trazarlo Por Supuesto En Hebreo Pues Es Facilísimo Trazarlo Pero En Nuestra Biblia En Español Cuesta Trazarlo Porque Lo Tradujeron Diferente Dice Su Cuerpo Era Como De Berilo Y Su Rostro Parecía Un Relámpago Y Sus Ojos Como Antorchas De Fuego Y Sus Brazos Y Sus Pies Como El Color De Bronce Bruñido Y El Sonido De Sus Palabras Como El Estruendo De Una Multitud Tremendo ¿Verdad? Solo Era Un Ángel Era Un Arcángel Amén Así De Gloriosos Son Los Ángeles Como No Será El Señor Señor Jesucristo Amén En fin Podemos Seguir Trazando La Palabra Tarsis Pero Dice Sus Manos Son Como Anillos De Oro Engastados De Jacintos Ya Sabemos Que El Oro Representa Su Sabiduría Ya Sabemos Que Los Jacintos Están Conectados Con La Manera Como Él Gobierna La Manera Como Él Juzga No En El Sentido De Castigar Únicamente Juzgar También Esa es la acción De Poner En La Balanza Y Sacar Un Veredicto Amén Esa es la acción De juzgar También Establecer Un Veredicto Determinar Un Veredicto Pero La Palabra Anillos Sus Manos Son Como Anillos De Oro Engastados De Jacintos O sea Si Ven Sus Manos Van A ver Su Gobierno En Sus Manos Amén Van A ver Sus Manos Listas Para Gobernar Listas Para Para Emitir Veredictos Listas Para Guiarnos Para Conducirnos Pero Los Anillos Saben Que son Los Anillos Son Los Anillos Los Anillos Nos dan Poder Y Autoridad Para Gobernar Precisamente Así es Que en Sus Manos Está El Poder Que Dios El Padre Le Ha Conferido Para Gobernar Porque Le dio Todo Poder El Padre Al Señor Jesucristo Porque Sus manos Estuvieron Siempre Sujetas A la Voluntad Del Padre Hasta El Grado En el Que Él Permitió Que Sus manos Fueran Clavadas En la Cruz Del Calvario Así De Sujetas Y Entregadas Estaban Sus manos A la Voluntad Del Padre Por 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 Tanto Cuando Él Resucitó Teniendo Todo Poder En Los Cielos Y En La Tierra Y Habiendo Heredado Un Nombre Que Es Sobre Todo Nombre Amén Sus Manos Ahí está Su Poder Para Gobernar Para Para Ejecutar De Acuerdo Anillos Anillos Este En Génesis 41 El Faraón Le dio Su Anillo A José Cuando Le Dijo A José Después De Mi No Va Haber Otro Más Grande En Todo Egipto Y Agarró Su Anillo Y Lo Puso En el Dedo De La Mano De José Que Estaba Haciendo El Faraón Con Su Anillo Dándole A José Todo El Poder Y Toda La Autoridad Para Gobernar Amén Entonces Las Manos Las Dos Manos Del Señor Jesucristo Son Como Anillos De oro Engastados De Jacintos Poder Para Gobernar Poder Para Pues Juzgar Precisamente En el libro De Esther Cuando Descubrieron Las Tretas De Amán Amán Quería Acabar Con Los Judíos Y Quería Congraciarse Con El Rey Para Ser El Más Importante Ante Los Ojos Del Rey Y Descubrieron Su Plan Malévolo Amén Y Amán Murió En La Misma Orca Que Habían Fabricado Para Matar A Mardoqueo ¿Verdad? Pero Resulta Que Ya La Orden Había Sido Dada En Tal Fecha Tienen Que Exterminar A Todos Los Judíos Que Vivan En Las Provincias De Que Estén Bajo El Rey Azuero Entonces Dijeron Y Ahora Que Hacemos Entonces Vino El Rey Y Agarró Su Anillo Que Había Puesto En La Mano De Amán Para Darle Poder Para Gobernar Se Lo Quitó Amán Y Se Lo Puso A Mardoqueo Y Le Dijo Manda Cartas Sellalas Con Este Anillo Todo El Mundo Te Tiene Que Hacer Caso A Causa Del Anillo Amén Y Las Manos De Jesús Son Como Anillos De Oro Engastadas De Jacintos Cuando Él Extiende Su Mano Toda La Creación Tiene Que Hacerle Caso Amén Muy Bien En El Libro De Lucas El Hijo Pródigo Dame Mi Herencia Y Se Fue A Vivir Perdidamente A Una Comarca Lejana Hasta Que Se Acabó Todo Lo Que Tenía Y Terminó Comiendo Las Algarrobas Que Comían Los Cerdos Y Ni Eso Le Querían Dar Porque Eran Para Los Cerdos No Eran Para Él Pero Un Día Volvió En Sí Y Entró En Razón Y Dijo Mi Padre Hasta El El Ciervo Más Humilde En La Casa De Mi Padre Come Mejor Que Yo Aquí En El Chiquero Buscando Comer Algarrobas Entonces Voy A Subir A Mi Padre Me Voy A Humillar Y Le Voy A Decir Padre Ya No Me Tomes De Vuelta Como A Un Hijo Tuyo Hazme Como Uno De Tus Siervos Amén Cuando El Padre Vio La Humildad Y El Arrepentimiento Sinceros En Mano Al Hijo Pródigo Porque El Hijo Pródigo Tuvo Una Revelación De La Misericordia De La Naturaleza Misericordiosa De Su Padre Amén Entonces Vino El Padre Y Dijo Ahora Mi Hijo Entiende Las Profundidades De Mi Misericordia Por Lo Tanto El Ahora Puede Tener Autoridad Para Gobernar En Mi Nombre Amén Amén Y Les Voy A Contar Algo El Señor Va A Poner Anillos En Nuestras Manos Y Nos Va A Dar Autoridad Para Reinar Y Gobernar En Su Momento Él Le Dijo A Sus Doce Apóstoles Les Dijo No Se Preocupen Ustedes Van A Estar Gobernando Sobre Las Doce Tribus De Israel Y En El Libro De Corintios Pablo Dice Miren Porque Se Complican Tanto Juzgando Asuntos Triviales O Que No Saben Que Ustedes Van A Juzgar A Los Ángeles Así Es que Ustedes Y Dios Mediante Vamos A Ostentar Anillos De Oro Engastados Con Jacintos También Amén Y Dios Nos Va A Dar Poder Para Gobernar Y Poder Para Juzgar Si Nos Dejamos Gobernar Por El Señor Primero Amén Ok Entonces Ahí Tienen Ustedes Este Sus Manos Como Anillos De Oro Engastados De Jacintos De Acuerdo Bueno Ahora Hacemos El Siguiente El Número 8 Su Cuerpo Aquí Probablemente Nos va A tomar El Resto Del Tiempo Que Tenemos Su Cuerpo Vean Como La Descripción Va Descendiendo Primero Fue Su Cabeza Luego Fueron Sus Cabellos Luego Fueron Sus Ojos Luego Fueron Sus Mejillas Luego Fueron Sus Labios Luego Fueron Sus Se refiere A su Abdomen Se refiere A su Abdomen La palabra Acá que Tradujeron Cuerpo Significa Ser Suave Se refiere A los Intestinos O las Entrañas Se refiere Al abdomen Se refiere A la Matriz Se refiere Al asiento De la Procreación Figurativamente Hablando Se refiere A las Emociones Está Hablando De Esta Parte De Esta Parte De Su Cuerpo Digamos La Parte Media Del Cuerpo El Asiento De La Procreación Amén Eso Nos Ubica Adivinen En Que Mueble Del Tabernáculo El Asiento De La Procreación A ver Donde Esta La Fuente De Bronce Sino Donde Esta El Asiento De La Procreación Amén Nos Ubica En La Fuente De Bronce En La Fuente De Bronce Entonces Dice Su Abdomen Es Como Claro Marfil Cubierto De Zafiros Ahora Aquí Hay Unas Lecciones Bellísimas Bellísimas Su Abdomen Se Refiere O Está Conectado Con El Lavacro Ahora Fíjense Pues La Palabra Marfil O Diente Porque Es La Misma Palabra Significa Inculcar O Repetir Se Acuerdan Cuando Estudiamos Los Dientes De La Esposa Significa Inculcar Repetir Enseñar Diligentemente A eso Se Refiere El Marfil Enseñar Diligentemente Y La Palabra Zafiros Significa Inscribir Publicar Proclamar Enumerar La Palabra Libro Por ejemplo Viene De la Misma Raíz Etimológica Zafiro Zapir Viene De Zafar El Libro Se Dice Zepher Prácticamente La Misma Palabra Así Es Que Tanto La Palabra Marfil Como La Palabra Zafiros Nos Habla De Enseñanza Nos Habla De Enseñanza Su Abdomen Está Lleno De Enseñanza Para Nosotros Así Como Sus Manos Están Llenas De Gobierno Para Nosotros Su Abdomen Está Lleno De Enseñanza Para Nosotros Amén Llenos De Enseñanza Por Efecios Capítulo 5 Verso 26 Leamos La Desde El 25 Para Tener Aquí La Frase Completa Efecios 5 Del 25 Al 26 Efesios 5 Del 25 Al 26 Dice Maridos Amad A vuestras Mujeres Así Como Cristo Amó A la Iglesia Y Se Entregó A Sí Mismo Por Ella Para Santificarla Habiéndola Purificado En El Lavamiento Del Agua Por La Palabra Su Abdomen Corresponde En El Tabernáculo Mosaico A la Fuente De Bronce Ahí Encontramos Las Aguas Que Nos Limpian Las Mismas Aguas De La Palabra Que Nos Limpian Lo Que Nos Limpia Es La Instrucción Que Recibimos Amén Cierto La Palabra Limpia En Términos Generales Usted Lea Su Biblia Y Aunque No La Entienda Algo Está Limpiando La Palabra En Su Mente Amén Pero Esa Limpieza Profunda Viene Cuando Llega El Entendimiento Cuando Somos Instruidos Por La Palabra De Dios El Señor Nos Limpia Nos Libra De Nuestra Ignorancia Nos Libra De Un montón De Malas Actitudes De Un montón De Malas Acciones Que Hacemos Por No Entender Por No Saber Entonces Este Vamos A Ver Vámonos Por Favor A Éxodo 24 10 Voy a Buena Velocidad No Voy Muy Rápido Voy Algo Rápido O No Ok Está Bueno Éxodo 24 Leamos Desde El Verso 9 Y Subieron Moisés Y Aarón Nadab Y Abiu Y 70 De Los Ancianos De Israel Y Vieron Al Dios De Israel Y Había Debajo De Sus Pies Como Un Embaldosado De Zafiro Semejante Al Cielo Cuando Está Sereno Debajo De Sus Pies Había Un Embaldosado De Zafiro Y La Palabra Zafiro Significa Libro Significa Enumerar Publicar Recontar Inscribir Proclamar Amén Lo que está Escrito En un libro Un escrito Un libro Eso está En la planta De sus pies Un Embaldosado De Zafiro En otras Palabras Bajo Sus pies Está Todo lo que Está Escrito En el Rollo Del libro Amén Luego En Ezequiel Capítulo 1 Verso 26 Y También Hay otro Versículo Aquí En Ezequiel Resulta Que Todo Su Trono Es De Zafiro Dice Ezequiel 1 26 Y Sobre la Expansión Que había Sobre sus Cabezas Se veía La figura De un Trono Que parecía De piedra De zafiro Y sobre La figura Del trono Había Una Semejanza Perdón Gracias Una Semejanza Que parecía De hombre Sentado Sobre Él Así es Que Un Embaldosado De zafiro A sus pies Un Trono De zafiro En otras palabras Sobre que está sentado El Señor Sino sobre la verdad De su palabra Amén Sobre su palabra Su abdomen Dice Es como claro Marfil La palabra Marfil Está conectada Con enseñar Diligentemente Y su abdomen Está cubierto De zafiros Y los zafiros También están conectados Con la enseñanza Amén Entonces Todo en Él Nos enseña Todo en Jesús Nos enseña Nos instruye Todo en Jesús Nos hace aprender Nos hace conocer Nos hace crecer En entendimiento Crecer en sabiduría Todo en Jesús Por eso su abdomen Es como Como Aquello que nos enseña Diligentemente Su abdomen Es como aquello Que está escrito En un libro Amén Su enseñanza Su instrucción Y que casualidad Que ahí están Las aguas En la fuente De bronce Amén Y las aguas Representan su nombre Por supuesto Representan su palabra También Su palabra También Así es que Miren como es su abdomen Le dijo la amada A las doncellas De Jerusalén Dice Todo en sus entrañas Busca Instruirnos Busca Enseñarnos El Señor Busca Enseñarnos Se acuerda En su ministerio Tres años Y medio El Señor Jesucristo Sanó Muchos enfermos Liberó A un montón De endemoniados Pero la mayor parte De su tiempo Que se la pasaba Haciendo Enseñando Enseñando Amén A la gente La gente que ha descubierto Los dones del Espíritu Pero no ha crecido Más Para descubrir Los tesoros De su palabra Insiste En que Jesús Su principal Ministerio Fue sanar Y fue liberar Bueno Él vino a dar a conocer El poder del Padre Y la naturaleza De Dios Y la voluntad De Dios En hacernos Libres Amén Y sanos Pero no olvidemos Pues que la mayor Parte de su ministerio Fue enseñar Fue instruir Porque Él quiere darnos A conocer a su Padre Y conocemos al Padre Viendo sus obras Pero conocemos al Padre Siendo instruidos En cuanto a la naturaleza Del Padre También Amén Así es que por eso Ocupamos el tiempo Que ocupamos Instruyendo De que otra manera Vamos a conocer a Dios Y el pueblo de Israel Vio sus obras Por 40 años Pero nunca Entendieron Sus caminos Eso lo dice la Biblia O sea Nunca Nunca lo conocieron Aunque vieron sus obras Todo el tiempo Y sus obras Dan testimonio De su persona De su naturaleza Pero nunca entendieron Su naturaleza Nunca entendieron Su persona Viendo sus obras Amén Entonces por eso La instrucción Ahora todo en Jesús Pues la palabra Abdomen La tradujeron Cuerpo aquí Todo en Jesús Está para instruirnos Para enseñarnos Todo lo que Jesús Permite Todo lo que Jesús Hace Cualquier camino Por el que Jesús Nos lleve Es para instruirnos Es para enseñarnos Quien es Él Y quienes somos nosotros Para que hagamos Un punto de comparación Y clamemos Y digamos Señor en esto No me estoy pareciendo A ti todavía Ayúdame ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora Llenarnos de teorías Es aburrido No produce ninguna vida No produce ningún cambio Por eso Él con sus dulces manos Gobierna sobre nosotros Y de las teorías Nos pasa a las experiencias Y de las experiencias Nos pasa a las teorías Y Él crea situaciones En nuestra vida Y de repente Pasamos por situaciones Qué emocionante Es la oportunidad Que Dios nos está dando Para que su instrucción Deje de ser solo teórica Y tengamos una experiencia Con ella Amén Amén Pero por eso es tan maravilloso Caminar con Jesús Cada paso que damos Es una instrucción nueva Que nos da Un nuevo entendimiento Y no hay tesoro más grande O tesoros más grandes Que los tesoros De la sabiduría El entendimiento Y el conocimiento De su palabra Amén Que es la prudencia Son las elecciones Que aprendemos a hacer Cuando estamos llenos De su sabiduría Entendimiento Y conocimiento Son las elecciones prudentes Ok Entonces Miren por ejemplo Lamentaciones Capítulo 4 Verso 7 Está después de Jeremías Jeremías escribió Lamentaciones Antes de Ezequiel Lamentaciones Capítulo 4 Verso 7 Y ya estudiamos A los nazareos Y volvemos A hacer referencia A este versículo Ya lo hemos Tocado Ahorita en este estudio Dice sus nobles La palabra nobles Es nazareo En hebreo Sus nazareos Fueron más puros Que la nieve Más blancos Que la leche ¿Se acuerdan Cuando dice Mi amado Es blanco Y rubio Es la misma palabra Más rubios Ahí tienen la palabra Rubio O rubicundo Dice Más rubios Eran sus cuerpos Que el coral Su talle Más hermoso Que el zafiro Y la palabra Talle Significa cortar Significa pulir ¿Si? Lo que ellos Se han dejado Trabajar Por el Señor Los ha hecho ser Más hermosos Que el zafiro Vean toda la instrucción Que han recibido Del Señor Reflejada En su talle Se ve la instrucción Se ve la sabiduría El entendimiento Y el conocimiento Que han adquirido Su talle Pues la palabra Nos talla ¿Verdad? Quita por aquí Limas Perezas Por allá Pero su talle Es más hermoso Que el zafiro Y la palabra Zafiro Significa inscribir Enumerar Significa un libro Un escrito Así es que Vean la palabra De Dios Escrita En Los nazareos Por eso Su talla Es más hermosa Que el zafiro Más hermoso Que el zafiro Y los nazareos Pues lo que Los caracteriza Es esta Vida de separación Que ellos Elegían tener La vida Que elegían Llevar De apartarse Para Dios Cuando uno Elige apartarse Más para Dios Dios Lo bendice a uno Con todavía Más instrucción Con todavía Más entendimiento Amén Y esta instrucción Esta palabra Viene Y talla Un poco más Por acá Y pule Un poco más Por allá Y quita Esta otra Aspereza Por acá Amén Entonces Dios Nos va haciendo Cada vez más Hermosos Gracias al trabajo Que su palabra Está haciendo en nosotros Pero los nazareos Se elegían voluntariamente Separarse para Dios Como ya lo estudiamos No era como los levitas Que ya nacían levitas O los de la tribu de Judá Y descendientes de David Que ya nacían siendo Tataranietos de David ¿Verdad? Pues ellos ya eran reyes Y ya eran sacerdotes Por herencia Desde el día Que nacían Pero los nazareos Era una elección personal Era una elección personal Y su talle Es más hermoso Que el zafiro Amén Me estoy explicando Amén Su talle Es más hermoso Que el zafiro Miren Agarremos en serio Estas cosas O sea No estamos aquí Para ser entretenidos No estamos solo pasando Un rato bonito No señor Estamos Trabajando Arduamente Preparándonos Para algo Ahora Cada elección buena Que hacemos aquí Es de provecho Para nosotros Aquí y ahora Concedido Pues no solo Para aquí y ahora Para toda la eternidad Estamos edificando Para la eternidad Estamos ahorrando En nuestra cuenta Eterna Bancaria Para la eternidad Cada paso que damos Cada elección que hacemos Cada entrega que hacemos Cada vez que elegimos Voluntariamente Por el señor Por encima de Por cualquier otra cosa El señor toma nota Todo eso queda escrito En su libro Y el señor viene Y forma una nueva área Del carácter de Cristo En nosotros De la naturaleza De Cristo en nosotros Todo eso no se va a quedar Sin su respectiva Recompensa Eterna Amén De la misma manera Si somos Perezosos Indiferentes Lo que quieran Y decimos Ay para qué Ok Bueno La pérdida que vamos a sufrir Va a ser eterna Y el señor Encima de todo Ni siquiera nos va a dejar Lloriquear eternamente Va a venir Y va a enjugar Las lágrimas De los ojos de ellos Y les va a decir Y aquí para qué lloras Hubieras llorado antes De entrega En arrepentimiento Aquí ya para qué Tus lágrimas Ya no te van a dar Más estatura espiritual La estatura espiritual Se consigue aquí Y ahora Amén Amén La imagen de Cristo Se forma en nosotros Aquí y ahora ¿De acuerdo? De acuerdo Bueno Entonces ahí está Por eso La amada En cantar de los cantares Ella entendía Estas cosas Por eso emprendió Esta jornada Buscándolo a él ¿Verdad? Y lo encontró Y adquirió su naturaleza Vámonos por favor A Isaías 54 11 Isaías 54 Verso 11 Hablando de Israel Cuando Israel Sea redimida Y restaurada ¿Verdad? Dice Pobrecita Fatigada Con tempestad Sin consuelo He aquí que yo Cimentaré tus piedras Sobre carbuncle Y sobre zafiros Te fundaré El zafiro habla De aquello Que está escrito En el rollo del libro Y Dios escribió Un plan maestro Para la nación de Israel Y la nación de Israel Simplemente se reveló Y no se interesó En ver El cumplimiento De ese plan maestro En su vida Pero viene el Señor Y dice El día que te restaure Te voy a fundar Sobre zafiros En otras palabras Finalmente vas a estar fundada Sobre lo que estaba escrito En el rollo del libro Para ti Amén Vámonos a Job 28 Job 28 Voy a leerles Todo el capítulo aquí Job 28 Job capítulo 28 Ciertamente la plata Tiene sus veneros Y el oro Lugar donde se refina El hierro Se saca del polvo Y de la piedra Se funde el cobre A las tinieblas Ponen término Y examinan Todo a la perfección Las piedras Que hay en oscuridad Y en sombra De muerte Abren minas Lejos de lo habitado En lugares olvidados Donde el pie no pasa Son suspendidos Y balanceados Lejos de los demás hombres De la tierra De la tierra De la tierra nace el pan Y debajo de ella Está como convertida en fuego Lugar hay Cuyas piedras Son zafiro Y sus polvos De oro Y no solo está hablando De las minas Y de los lugares naturales Y el zafiro natural Dice Dios tiene su instrucción Dios tiene su enseñanza ¿Saben dónde la encuentra? Dice verso 3 En la oscuridad Y en la sombra de muerte Por eso Cuando vamos al valle De sombra de muerte Abramos bien los ojos Allá hay zafiros Allá hay una instrucción Y una enseñanza Que no vamos a encontrar En otro lado Igual Amén Dice Senda que nunca la conoció Ave Ni ojo de buitre La vio Nunca la pisaron Animales fieros Ni león pasó por ella En el pedernal Puso su mano Y trastornó de raíz Los montes De los peñascos Cortó ríos Y sus ojos Vieron todo lo preciado Estuvo los ríos En su nacimiento Hizo salir a luz Lo escondido ¿Mas dónde Se hallara la sabiduría? ¿Dónde está El lugar de la inteligencia? ¿Dónde están Esos zafiros? No conoce Su valor el hombre Ni se halla En la tierra De los vivientes Dice Aquí podemos encontrar Metales preciosos Piedras preciosas Y un montón de cosas preciosas Pero son temporales Pero dice ¿Dónde encontramos Nosotros lo eterno? Los tesoros eternos Su sabiduría Su entendimiento No conoce Su valor el hombre Ni se halla En la tierra De los vivientes El abismo dice No está en mí Y el mar dijo Ni conmigo No se dará por oro Ni su precio Será a peso De plata No puede ser apreciada Con oro de ofir Ni con onice precioso Ni con zafiro El oro No se igualará Ni el diamante Ni se cambiará Por alhajas De oro fino No se hará mención De coral Ni de perlas La sabiduría Es mejor Que las piedras preciosas No se igualará Con ella Topacio De Etiopía No se podrá Apreciar Con oro fino De donde Pues vendrá La sabiduría Y donde Está el lugar De la inteligencia Porque encubierta Está a los ojos De todo viviente Y a toda ave Del cielo Es oculta El abadón Y la muerte Dijeron Su fama Hemos oído Con nuestros oídos Dios entiende El camino de ella Y conoce su lugar Porque el mira Hasta los fines De la tierra Y ve cuanto hay Bajo los cielos Al dar peso Al viento Al poner las aguas Por medida Cuando el dio Ley a la lluvia Y camino al relámpago De los truenos Entonces la veía Él y la manifestaba La preparó Y la descubrió También Y dijo al hombre He aquí Que el temor Del Señor Es la sabiduría Y el apartarse Del mal La inteligencia Pero dice Donde están Donde están Los zafiros Donde los escondió El Señor De donde viene La instrucción De donde viene La enseñanza De donde viene Bueno eso es fácil Vámonos a Santiago Otra vez Santiago 3 Verso 17 Dice Pero la sabiduría Que es De lo alto Es primeramente Pura Después pacífica Amable Benigna Llena de misericordia Y de buenos frutos Sin incertidumbre Ni hipocresía De donde viene La sabiduría De lo alto O de arriba Recordarán Que la hermana Hicks Ha estado enseñando Acerca de lo alto O de arriba Si pues Habéis resucitado Con Cristo Buscad las cosas De arriba Donde está Cristo Sentado A la diestra De Dios Poned la mira En lo de arriba Y no en lo De la tierra Amén Vamos a ver Estoy citando Colosenses Espérenme Poned la mira En las cosas De arriba No en las De la tierra Porque habéis Muerto Y vuestra vida Está escondida Con Cristo En Dios Cuando Cristo Vuestra vida Se manifieste Entonces vosotros También seréis Manifestados Con Él En gloria La sabiduría O la O la enseñanza Viene de arriba Viene de arriba Pero viene Vienen las donceas De Jerusalén Y le dicen A ver Dinos Que es tu amado Más que otro amado Que así nos conjuras A ver Descríbenos a tu amado Para ver si es tan Maravilloso Y tan magnífico Como tú dices Y viene y dice A ver Les voy a describir Su abdomen Les voy a describir Su El asiento De la procreación O sus lomos Generativos En otras palabras Una de las maneras Como el Señor Reproduce su imagen Reproduce su naturaleza Es dándonos a nosotros Enseñanza Instrucción Que es la enseñanza Son semillas Amén Semillas El Señor planta Las semillas De su palabra En nuestro corazón Ya se reprodujo En nosotros Porque esas semillas Tienen que dar fruto Tarde o temprano Amén Su abdomen O su cuerpo Es como claro Marfil Lo que significa Enseñar diligentemente Dice Y está cubierto De zafiros Amén Los zafiros Nuevamente Significa Inscribir Proclamar Publicar Enumerar Recontar Acérquese a Jesús Y usted va a salir Sabio Inteligente Instruido De esa experiencia Amén Toque a Jesús Como lo tocamos Toque el altar de bronce Está tocando a Jesús Toque la fuente de bronce Está tocando a Jesús Toque el altar de la oración Está tocando a Jesús Amén Lea la palabra Está tocando a Jesús Practíquela Está tocando a Jesús Sométase bajo su soberanía Usted está tocando a Jesús Amén Amén Cada vez que nosotros Echamos mano Al Señor Jesucristo El Señor nos instruye El Señor nos enseña Amén El Señor nos corrige Si Así es que Todo en Él Nos enseña Todo en Él Nos instruye Amén Ese es su abdomen Por así decirlo O su cuerpo Así es que Bueno Nos tocaría el siguiente Pero No me voy a meter al siguiente Porque solo tenemos cinco minutos ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok Vean cómo va descendiendo Su cabeza Sus cabellos Sus ojos Sus mejillas Sus labios Sus manos Su abdomen Sus piernas De arriba para abajo Lo va describiendo De arriba para abajo Y en Cantares Capítulo 5 Verso 15 Dice Sus piernas Como columnas De mármol Fundadas Sobre vasas De oro Fino ¿Por qué son tan preciosas Sus piernas? Por la misma razón Por la que son tan preciosas Sus manos Por la misma razón Por la que está preciosa Su cabeza Amén Porque está completamente Rendida y sumisa Al Padre A la voluntad del Padre A la soberanía del Padre La cabeza La cabeza de Cristo Es tan preciosa Y poderosa Porque su cabeza Es el Padre Las manos de Cristo Son tan poderosas Y tan preciosas Porque están Completamente sujetas A la voluntad De su Padre Las piernas Del Señor Jesucristo Son tan hermosas Y tan preciosas Y tan poderosas Porque no van a ningún lugar A no ser que el Padre Vaya en esa dirección Solo hacen lo que Ven al Padre hacer Y caminan Por el camino Por el que el Padre Camina Amén Las piernas Les voy a dar una cita Y así dejamos introducido El tema de las piernas Vámonos al Salmo 147 Verso 10 Aquí la palabra Piernas La tradujeron Como agilidad La palabra es piernas La palabra pierna Viene de una raíz Que significa Correr detrás O correr hacia Significa Desbordarse También Incluso en el sentido Como Las aguas de un río Corren También en ese sentido ¿Verdad? Amén Y en el Salmo 147 10 Dice No se deleita En la fuerza Del caballo Ni se complace En la agilidad O en las piernas Del hombre Se complace Jehová En los que Le temen Y en los que Esperan En su misericordia Cuando nuestras Piernas No están Sujetas A su soberanía Cuando Él No es Quien Gobierna Nuestro Caminar Entonces No importa No importa Cuán Fuertes Nuestras piernas Nuestras piernas Viejo Otro Te ceñirá Y te llevará Donde no quieres Y esa es la gran diferencia Entre un joven espiritual Y un adulto espiritual El joven espiritual Puede conocer En el grado Que sea Al Señor Pero todavía Básicamente Va donde quiere Pero un adulto espiritual Se deja ceñir Por el Señor Se deja poner El freno Del Señor Y deja que el Señor Lo conduzca Incluso A donde su naturaleza Carnal No quiere ir A donde su orgullo Humano No quiere ir O a donde sus temores No le dejarían ir Por nada Amén Así es que vamos a ver Las piernas de Jesús La próxima semana Porque son tan preciosas Y vamos a ver Cómo es que estas Están completamente Sujetas a la voluntad Del Padre De acuerdo Bueno Se nos fue el tiempo Espero que estemos Aprendiendo Con estas cosas Oírlas Así como las están Escuchando De Un primer encuentro Con todo esto Dice uno Pues wow Pero vayan Y mediten en esto Y vuelvanlo a estudiar Hasta que les permé Y van a poder decir Con las doncellas De Jerusalén A donde se fue Tu amado Y lo buscaremos Contigo La descripción Que hiciste Del Señor Es tan maravillosa Que nosotras También queremos Conocerlo También queremos Tener una relación Con Él Amén Amén Bueno Jesús es maravilloso Es exquisito Es El tesoro Más preciado Que existe Es La persona Más maravillosa Que existe Es nuestro Redentor Es nuestro Salvador Amén Además de ser Nuestro creador Es nuestro amigo Es nuestro amado Es nuestro fiel Sumo sacerdote Es nuestro hermano Mayor Si Nuestro esposo Celestial Gracias a Dios Por Jesús Gracias a Dios Por Jesús Si Bueno Vamos a Ponernos en pie Vamos a Bendecir Al Señor Jesús Voy a Pasarme Al otro Micrófono Si aprendimos Algo Démosle al Señor Toda la gloria Bendigamos Su nombre Señor Jesús Gracias Bendito Señor Te damos Gracias Señor Por tu amor Por tu bondad Por tu naturaleza Por la belleza De tu naturaleza Señor Jesús Bendito Señor